Bienvenidos retoños sean bienvenidos a otro nuevo episodio vale y este episodio es muy importante ahora y ahorita porque las votaciones de Minecraft han sido habilitadas vale a ver si ya se puede votar por el modo que tanto los guste vale así que vamos a checar como es la votación y vamos a hablar un poquito de los temas de como está la votación de Minecraft ok vamos a iniciar el servidor vale porque es un servidor estoy en Minecraft Petro Edition vale ok votación de criaturas ahí vemos las tres este los tres este mod pero disculpado vale están los tres mods los tres candidatos perdón a ver si retoños aquí hay una vista previa vale detrás tengo una figura pública ya tú sabes cuál es ya tú sabes cuál es ok aquí estamos vale aquí está la votación de Minecraft 2022 vale ok qué bonito se ve esto está muy bonito decorado hostia pero esto está muy bonito está muy kawaii esto dios mío ok tenemos como candidatos al rascal uy aquí está Jeff ok esto es lo que nos dice Jeff esto está muy kawaii esto está muy kawaii esto es lo que nos comenta mini Jeff ok y este lado que nos comenta la mini Adnes ok ahí está por si quieren leerlo vale en español ok ahora sí hay tres candidatos para la votación vale este es que sea rascal el golem de tuff y sniffer vale aquí yo les pregunto yo ratoño este por cuál van a votar cuál es su mod preferido vengan a votar a Minecraft vale ojo ojo que muy importante aquí tenemos un parkour vale ahí tenemos parkour que está muy bonito en serio está muy bonito este servidor está muy epicísimo está épico ok aquí tenemos algo en el tolva aquí tenemos a sniffer y acá tenemos a rascal bueno los dueños venid pero ya ahora sí a votar sí o sí vamos a votar pero ya 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 vale aquí en pedro necesitamos este entrar en un servidor para poder votar de uno de estos candidatos vale ok si nada más que decir espero que lo hayan gustado como siempre y venid ya a votar pero a votar vamos 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 vale que mañana es la minecraft live vale perdón que se me lengua el trabajo así venid a votar pero ya 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 espero que lo hayan gustado como siempre y hasta la próxima yo aquí los dejo con unas vistas previas de este hermoso servidor para la votación de minecraft 2022 es épiquísimo sí a 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